Y bueno, estamos nosotros con más información, minuto a minuto, por supuesto, y le comentamos que hay más capturas. Esto, pues, platicamos de un capturado y dos hermanos menores de edad que fueran remitidos por portación ilegal de arma de fuego. Exactamente, un capturado y una pareja de menores de edad fueron remitidos luego de que fueran sorprendidos, Heidi, por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas de Ipanda y agentes de la Comisaría 16, portando una pistola calibre 45. Esto en la sección C, Colonia El Milagro, Zona 6 de Misco. El detenido es Huelme René Brand Maldonado, de 21 años, quien junto a dos hermanos, uno de 14 y otro de 17 años de edad, pues fueron trasladados al juzgado respectivo para que, pues, solventen su situación legal. La investigación continúa para determinar si el arma ha sido utilizada en algún crimen. Exactamente, vemos entonces la captura de una persona y sus dos hermanos menores de edad de 17 y de 24. Imagínate. Son unos niños y se van con él porque están con él a la hora de que él fue capturado con esta arma de fuego que, de alguna forma, se conoce hasta el momento, la portaba de forma ilegal. Tres hermanos se ven involucrados, el mayor, el mayor de 21 años y los dos menores de 14 y 17 años por estar con él en el momento que le encontraron esta arma de fuego, esta arma de fuego y fue ubicada precisamente en la arma de fuego calibre 45 en la sección C, Colonia del Milagro, zona 6 de Misco. Ya fueron sorprendidos por los investigadores y ahora, pues, tienen que enfrentar a las autoridades de justicia. Exactamente. Para explicar la situación, la procedencia y qué hacían con esta arma de fuego. Bueno, estas son las imágenes que nos llegan. También, respecto de la portación ilegal del arma de fuego, son tres personas capturadas, un mayor, es decir, una persona de 21 años y los otros dos, que son sus hermanos, uno de 14 y otro de 17 años.